Vamos a repasar entonces las portadas de los medios de comunicación en el viejo continente, resaltando la labor hecha por el colombiano Carlos Baca. La Gaceta del Sport, que es el medio más importante que hay en Italia, destaca por supuesto esa rabona genial del talentoso delantero colombiano. La Corriere del Sport también muestra a José en su portada a Cristian Zapata, el defensa vallecaucano junto a Carlos Baca, el hombre de Puerto Colombia Atlántico. Baca fue ayer titular al igual que Cristian Zapata. Diario Az, un lujo de Carlos Baca hace vibrar San Siro en Copa Italia. Y ahí se puede ver la rabona en el momento en el cual conecta la esférica. El diario Marca de Madrid, Baca Cañonieri.